Anuel se le habría escapado mencionar a G y Raúl Alejandro salvó la situación. Se ha hecho viral una presentación de los famosos cantantes de música urbana de Puerto Rico, Raúl Alejandro y Anuel Altezas. Muchos artistas hacen una pausa en su espectáculo para hablar con sus seguidores y... Aunque no se entiende bien en el vídeo el momento en que Anuel menciona a su ex... Karol G, parece que si se la menciona y Raúl interrumpe a su amigo, parece que para salvarlo. El viernes pasado, Raúl dio un concierto en Miami como parte de su Saturn World Tour. Y como Anuel es un colega y un amigo cercano, no fue una sorpresa que se hiciera presente en el evento. Raúl salva a Anuel cuando menciona a las personas que nacieron o viven en Carolina. Carolina, la ciudad donde nació el ex marido de Yailin. Carolina, donde está mi gente de Carolina. La bichota, como se conoce a la colombiana con la que Anuel sostuvo una relación. Ha sido mencionada por el rapero en más de una ocasión, tanto en su disco como en su música. Así que no es ninguna sorpresa para los usuarios de las redes sociales como Anuel ha hecho mención a su ex mujer. Ya que ha estado enviando indirectas a su expareja y a Shakira. Anuel no deja de causar controversia al hablar de su ex en los videos promocionales. En las fotos con la barranquillera y en las menciones a la sesión de Shakira con Bizarrap. Los internautas dicen que Anuel no debería haber dicho el nombre de Karol, y que lo hizo para generar polémica con su ex, una estrategia que no tiene sentido. Anuel no debería haber dicho el nombre de Karol,